Hola a todos, hoy os voy a enseñar como hacer estos sencillos conejitos hechos con pompones Vamos a necesitar lana a poder ser gordita, cartón, silicona caliente, tijeras, fieltro para las orejas y bolas o avalorios negros y rosas para los ojos y nariz Para hacer los pompones necesitamos las piezas que veis en la pantalla Los dos aros de arriba van a ser un pompón más grande para el cuerpo y los de abajo uno más pequeño para la cabeza Como el ovillo en el que viene la lana es demasiado grande para introducirlo por el agujero del aro yo siempre hago un ovillo más pequeño y estrecho que me permita meter por ahí la lana Ahora empezamos a crear el pompón Cogemos las dos piezas de cartón y vamos a atar la lana alrededor de ella Ahora lo único que tenemos que hacer es ir cubriendo estas dos piezas de cartón con la lana de la manera que estáis viendo en el vídeo Es importante que la lana quede tensa para que luego el pompón no salga uniforme Cuanta más lana enrollamos alrededor de las piezas de cartón más frondoso nos sale el pompón pero con dos o tres vueltas que deis es suficiente Cuando ya hemos terminado atamos un pequeño nudo y vamos a cortar el extremo que nos sobra Dejamos un trozo de lana que nos va a servir para atar el pompón y con mucho cuidado vamos a ir abriendo y por medio de los dos cartones tenemos que introducir la tijera para ir cortando Esta es una parte un poco costosa que hay que hacerla con cuidado para que no se suelte y se desarme todo el pompón A la vez que vamos cortando la lana con la tijera tenemos que ir agarrando y sujetando lo que ya hemos cortado para que no se suelte En cuanto tenemos un poco de hueco entre los dos cartones vamos introduciendo la tira de lana que nos va a ayudar a sujetar el pompón Cuando ya hemos terminado de cortar toda la lana por alrededor terminamos de meter el cordón de lana y vamos a apretar para hacer un nudo Es importante que apretemos y lo ajustemos bien el nudo porque si no el pompón puede desarmarse Podemos darle unos retoques con la tijera para terminar de igualar el pompón Y vamos a repetir la operación con los cartones pequeños Ahora ya tenemos un pompón que nos hace de cuerpo y otro que nos hace de cabeza Si queréis podéis hacer que vuestro conejo tenga colita haciendo un pompón más pequeñito Y para ello podemos utilizar la técnica de los dedos Simplemente enrollamos lana alrededor de nuestros dos dedos Introducimos un trozo de lana por el medio Y vamos a hacer un nudo apretando bien para que luego no se suelte Cortamos y ya tendríamos el pompón hecho Si vemos que es demasiado grande podemos recortarlo un poco con las tijeras para que quede simplemente como una pequeña bolita que va a ser la cola Ahora vamos a pasar a hacer las orejas con fieltro Podemos usar fieltro blanco y pintarlo con rotuladores o directamente comprarlo de colores Recortamos la forma de las orejas Y con el rosa vamos a hacer la parte de dentro Por último vamos a ir uniendo todas las partes pegándolas con silicona caliente Ahora ya podéis ir haciendo todos los conejitos que queráis Espero que el vídeo os haya gustado Y no olvidéis suscribiros y darle al like Gracias por ver el vídeo